When I popped off, then you go gave me just a little bit of hot chop Hay angustias que te dejan esquelético No se calman ni con tanda de analgésico So let it go, que esta vez no es hipotético Y si no soltas la mierda vas a terminar colérico Y entiendo que estés cansado Hay veces que el no presente es una cuestión que aturde Pasando del remordimiento de un hecho pasado Al futuro que es un pozo plagado de incertidumbre Me ofrecieron mucho por cumplir con el perfil de imbécil Y aunque tanto no me alejo, elijo lo difícil Eso me conduce a ciertas parálisis Bardo afuera y bardo adentro, doble crisis Ya no hago análisis Estoy cortando los cartones de la bici Juego con lo poco estable de mi psiquis Pero todo va a estar bien, así que take it easy Mi alma se pone fea cuando el día amanece Y el sol pregunta a gritos, hoy que vas a hacer Vuelvo a encontrar refugio donde tu oscurece Y mis vergüenzas bailan sin que vos las puedas ver Esta es mi flash, así no más y que más da Si no le llega a todos Eso que les encanta es una trampa para bobos Analizan las palabras, en algún lugar los jodo No saben que no hay un qué, si antes no existe un cómo Peco de acudir al ego Y yo me inventé un lugar pa' aportarle magia al juego Hace siempre lo mismo, hit, te falta un huevo No hables de identidad cuando te encasillas por miedo Te perdí de la muchedumbre Entros en lo que te aturde En la calma que se pudre Tú conoces incertidumbre, penanza que se pudre No dejes que se acostumbre No dejes que se acostumbre Olvido entre la mugre Mugre Que ese brillo que te cubre En la capa que se pudre Miro para arriba y cae el pánico Lluvia en mi cara, tipo pálido Quiero ser mágico como ese conejo Que está corriendo detrás de tu reflejo No lo ves Uno, dos, tres Un bucle de estrés Que nos atrapa Silencios que apretan la garganta Olores encriptadas, cae la ampa A la verdad no puedo hacerle trampa Entra fuerte Así como un trago de agua ardiente Y te hablo claro Gasto con la faca entre los dientes En este tramo no me llevo a la corriente Todo lo que derramo Lo quemado de mi vientre Llega de mí me suena raro No puedo dormir Cuando fuera llueve en mil palos El humo que nos ofenden Sale cada vez más caro Nadie se hace cargo Del ruido de esos disparos Perdido en la muchedumbre Contra sueños que te aturden En la calma que se pudre Tú ganas incertidumbre El peñazo que se pudre No dejes que se acostumbre Olvida entre la mugre Mugre de ese brillo que te cubre Me escapa que se pudre Perdido en la muchedumbre Perdido en la muchedumbre Contra sueños que te aturden En la calma que se pudre Tú ganas incertidumbre Tú ganas incertidumbre Peñazo que se pudre No dejes que se acotumbre Olvida entre la mugre Mugre de ese brillo que te cubre En la calma que se pudre Yo no dejes que me viaja